Bienvenidos a un video rancio. Disfruten. Comenzamos en 3, 2, 1. Date la vuelta. Llegó la hora de volar. Acércate a mí porque vas a explotar. ¿Qué me vas a hacer? ¿Qué me vas a morder? Todo el mundo que me ve solo sabe correr. Creeper. Oh, man. Vacas, caballos, pollos y ovejas. Quiero cenar tu cabeza en bandeja. Mira cómo tu cuerpo se aleja. Se han acabado las quejas. La batalla ya ha empezado en un mundo muy cuadrado. Creeper y zombies a línea de fuego donde sangre derramo. Eh, eh. Mírame de frente. No me escondo. Te deparará la muerte. Eh, eh. Dentro del mundo de Minecraft sí que puedo valerme. Me salió mal. Si te enfrentas al zombie es que estás loco. ¿Quieres matarme? Golpéame en el coco. Nunca voy solo. Siempre he acompañado a los rayos del sol. Nunca me han gustado. Será mejor, Creeper, que te quite este camino. O te coma el intestino. Tu cara es de chiste. No replique ese vencido. A la mierda el explosivo. Me ven a aparecer y ve el camino. Se quitan, gritan. Cuando explotan como palomita. Está escrita. Te ven. Que coma tus tripas, chica. Vente. Serás mi comida. No te muevas. Si estás en la cueva no queda salida. Estoy en cada esquina. Si la noche avecina no necesito cocina. Pa' cocinar tu carne. Viva. La batalla ya ha empezado en un mundo muy cuadrado. Creeper y zombies a línea de fuego donde sangre derramo. Eh, eh. Mírame de frente. No me escondo. Te deparará la muerte. Eh, eh. Dentro del mundo de Minecraft sí que puedo valerme. Yo no tengo brazos pero no hacen falta. Solo un cabezazo con eso ya me basta. Llámame pirómano el que todo lo devasta. No sería tu amigo ni aunque me pagaran pasta. No hay nada que pare esta tromba. Te van a caer meteoritos como bombas. Eso que vuela no se llama avión. Eso que vuela es un zombi volador. Bienvenidos al ritmo del zombi. Chica, ven aquí y mueve el pompis. También le meto tu tune como Steve Hawkins. Te desmonto como un Plymobile. Técate esto. Tame brum, brum, brum. Vas a perder delante de todo YouTube. La batalla ya ha empezado en un mundo muy cuadrado. Creeper y zombies a línea de fuego donde sangre derramo. Eh, eh. Mírame de frente. No me escondo. Te deparará la muerte. Eh, eh. Dentro del mundo de Minecraft sí que puedo valerme. Por fin weón. No les prometo que salga hoy. Pero salen en un vídeo mío. Tarde mucho el jejeo.